CRC CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas aquí por CRC 89.1 Radio Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes 10 con 4 minutos de la mañana de este viernes 17 de noviembre estamos ya en la parte final del 2023, queda mes y medio estamos apenas para terminar de ajustar las metas que estén más maduras para poder terminar adecuadamente los planeamientos que teníamos para este año a nivel personal familiar, profesional y a nivel empresarial y sobre eso es que siempre nos gusta en red democrática generar el conocimiento suficiente para que ustedes estén mal oyentes de la 89.1 FM en todo Costa Rica y que también nos sigue por las redes sociales en arroba CRC 89.1 Radio arroba Jonathan Prendas arroba Red Democrática y arroba Jonathan y Francisco Prendas puedan tener todos los elementos suficientes para tomar decisiones y saber cómo es que están pensando y trabajando los que toman decisiones para todo el país es decir en el gobierno central y en la asamblea legislativa ya hemos estado trabajando también la perspectiva municipal pero hoy nos vamos a centrar en el en el Congreso de la República y para eso hemos invitado a una diputada que ha estado en medio de muchas tensiones mucha presión ha estado generando opinión y ha estado pues poniendo los puntos sobre las 10 las comas correspondientes y poniendo bien acomodados los discursos para poder decir las cosas tal cual se están dando en cada uno de los momentos la diputada quien nos acompaña es del Partido de Liberación Nacional Carolina Delgado a la que le damos la muy cordial bienvenida muchísimas gracias por la invitación para poder compartir el día de hoy y a todos quienes nos escuchan qué está sucediendo en la asamblea legislativa qué estamos viendo futuro qué ha pasado en este año y medio que hemos estado ahí tomando decisiones y trabajando por el país cuando la gente diputada vota por alguien que está para representación popular quiere que uno le dé respuestas a todos los problemas unos le tocan al ejecutivo y el social legislativo pero todos quieren que el diputado se encargue de que todo suceda ya estando en el congreso el baile es diferente porque ahí hay 57 personas ni siquiera fracciones 57 personas que todo el mundo jala para su lado y está el conflicto de las relaciones interfracciones las relaciones con el ejecutivo y las coyunturas correspondientes en la anterior administración nos tocó la pandemia y eso desajustó todo el tablero pero en esta no ha estado lejos tampoco conflictos internacionales conflictos nacionales que han movido el tablero de la asamblea como por ejemplo la crisis en seguridad para hablar de todo eso vamos a empezar por el inicio ¿cuál es el balance que usted diputada le da a la asamblea legislativa en este primer año y medio los primeros 18 meses de gestión se acomodó ya la asamblea están trabajando en función de un norte específico o todavía están en el proceso de ajuste y de acomodo con el ejecutivo bueno yo creo que el acomodo con el ejecutivo va a ser muy complicado en todo este proceso ambos tienen que definir cuál es el norte real yo creo que ahí si hemos llegado a un acuerdo que el tema de seguridad es un norte estamos en un proceso de crisis muy fuerte nunca habíamos visto la cantidad de homicidios que tenemos hoy y nos está afectando a todos y no pasa solamente por un tema de seguridad sino yo he venido diciendo que tenemos que verlo de manera integral ¿qué hacemos con mejorar la seguridad? ya le dimos presupuesto a seguridad pública para que pueda contratar más gente para que pueda arreglar los vehículos es decir el ministro nos llegaba y nos decía a la comisión de turismo que estuvimos viendo el tema de seguridad el 80% de los vehículos hoy están en mal estado es decir no se pueden usar ¿cómo vamos a tener una seguridad si no tienen las condiciones para poder trabajar en eso? pero llegamos y también pegamos contra pared porque cuando llegamos al poder judicial tenemos una mora gigantesca y no tenemos una justicia pronta y cumplida y lo digo desde todas las perspectivas todos los procesos no hubo para llegar a juicio eran de 8 a 10 años desde los más pequeños que algunos se solucionan pero por ejemplo en el caso de violencia contra las mujeres al año hay 33 mil denuncias registradas de las cuales solo llegan a juicio mil, mil, cien y llegan a una sentencia como 400 y las órdenes de restricción que hay sobre la parte agresora no se cumplen porque nadie está atento a que se esté cumpliendo por supuesto porque no existen las condiciones para hacerlo entonces uno no entiende más bien debería uno entender que el sistema como un todo no está funcionando ¿verdad? no puede uno señalar solamente el tema de seguridad si no hay un acuerdo por ejemplo hablando de la labor que tiene uno o una como diputada la semana pasada andábamos en cono porque teníamos problemas de seguridad han aumentado por ejemplo dentro de los delitos las violaciones a las turistas y el ruego a las turistas no se dice ¿por qué? porque las turistas al final de cuentas salen huyendo del país y lo único que quieren es irse de aquí por lo que acaban de suceder entonces si empiezan ya a aparecer ese tipo de actos criminales en las estadísticas pero si no hay una verdadera conexión entre el gobierno nacional y el gobierno local y el sector privado que también es corresponsable digamos de poder darle decirle al mismo turista vea aquí mejor camine por aquí o a veces o no sé va a coger un transporte bueno que sea un transporte seguro todo ese tipo de cosas que son importantes que hay que ir señalando y es donde la labor de nosotros y nosotras como diputadas es buscar esa conexión y buscar si dentro de la legislación podemos mejorar las condiciones por ejemplo en el caso de las mujeres ya presentamos cuatro proyectos de ley obviamente el ejecutivo no los ha convocado ni creo que los vaya a convocar es parte de lo que vamos a hablar el manejo de las sesiones extraordinarias es muy muy de corto plazo sí porque bueno si para aquí no nos escuchen las hay dos periodos en la asamblea legislativa el periodo ordinario es donde están todos los proyectos que nosotros como diputados diputadas convocamos y en el extraordinario solamente los proyectos que el gobierno convoca en este momento estamos en periodo extraordinario y entonces estamos esperando pues de que nos convoquen proyectos yo en mis comisiones y estoy presidiendo tres no tengo ni un solo proyecto convocado ni en mujeres ni en infraestructura ni en turismo y es grave las tres comisiones son ejes principales por supuesto y yo he insistido dentro de que nos convoquen al menos esos cuatro proyectos que trabajamos con el poder judicial que tienen que ver con temas del protocolo de las 72 horas verdad es decir que si una mujer ha sido abusada pueda ser atendida de manera coordinada y expedita y no tenga por qué revictimizarse tomarle todo ese tipo de cosas que la misma caja le dé los retrovirales porque no sabemos que realmente ha sucedido en todo este proceso pero bueno eso es lo que nosotros necesitamos hacer esa coordinación entre ejecutivo gobiernos locales y legislativo y la sociedad civil que viene teniendo un papel cada vez más preponderante en la toma de decisiones y en las acciones que podemos realizar en las comunidades ¿qué tan importante o qué tan inmediata es la decisión de un diputado o del pleno de una decisión final de segundo debate en función de que eso se traduzcan a acciones para la sociedad civil? bueno es que eso depende mucho del ejecutivo y le no es responsabilidad de la asamblea el que no se ejecute rápido pues ahorita estamos en un proyecto para obligar a reglamentar las legislaciones ¿por qué? porque ha venido sucediendo que en gobiernos pasados dicen no, es que esa ley a mí no me gusta y como no me gusta no la voy a aplicar no lo reglamento es más le cuento de los casos más particulares que estoy trabajando en este momento sobre propiedad intelectual la ley tiene 20 años y vinieron a conversarme que nunca se había reglamentado entonces yo pregunto ¿por qué no se reglamentó? y entonces la institución responsable de reglamentar me dijo es que la ley está mala no se puede reglamentar después de 20 años o sea eso debe haber sido señalado desde puro principio que no se podía reglamentar y que había que variar es más ellos mismos debieron haber planteado una reforma para poder hacer las cosas también diputada es que a veces la innovación que se pretende en la asamblea no es apetecible en la administración porque están acostumbrados a hacerlo de una forma y cuando la asamblea dice las nuevas prácticas la nueva política comparada con otros países y las necesidades del país ahora son estas hay partes de la administración que dicen no, no quiero y simplemente no se reglamenta también ese es un problema bueno eso nos pasó con todo el tema de zona marítimo terrestre así es en la ley que hoy es de zonas urbanas litorales que fue un proyecto que yo promoví en su momento los dos gobiernos anteriores de PAC dijeron que no coincida con su ideología en medio de todo esto y decidieron no reglamentarla porque decían que era inconstitucional cuando ha sido una norma que le han recorrido a la sala constitucional un par de veces y pasó por por consulta es decir no hay manera ha pasado todos los filtros ha pasado todos los filtros y a ellos finalmente no los reglamentaron pero lo peor de eso es que no hay consecuencias de no hacer las cosas es que esa impunidad que tenemos porque hay gente que le dice a uno que desde la asamblea tenemos que resolverlo por ejemplo pensiones hay un señor que me escribe día y noche por el tema de las pensiones del adulto mayor y tiene razón pero cuando yo le explico que no pasa por asamblea legislativa que pasa por la caja del seguro social ni siquiera por el ejecutivo no o sea directamente directo bueno si el ejecutivo al final tiene una idea puede gobernar en esa línea pero no pasa por la asamblea legislativa aún así pretende ¿por qué? porque es más fácil venir a hablar hoy con un diputado que hablar con cualquier institución de la república o sea es más fácil venir a tocarle la puerta porque de las redes de uno todos los contactos están en el día a día la representatividad exactamente entonces eso es lo que hay que empezar a explicarle a la gente qué nos corresponde qué no nos corresponde y bueno pero si tenemos la posibilidad desde el control político empezar a señalar cosas que no se han hecho que no o que se están haciendo mal y que deberían pues corregirse y buscar las personas responsables nuestra legislación no es clara en eso no y no se ha querido poner el punto sobre la I en este tema de reglamentar en tiempo y forma antes de cierto plazo porque y se lo digo por experiencias pasadas dicen y si nos toca a nosotros y si somos gobierno vamos a disparar en el pie poniéndonos un plazo que a cosas que no hay que sacar y uno se queda viendo pero es lo correcto bueno por eso la separación de poderes es decir los cambios yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo pero existe una norma que me obliga a hacer cosas parte de la función es parte de la función es decir cuál es mi responsabilidad como funcionaria o como o como persona electa popularmente es hacer lo que la ley me establece hace unos días estaba con un tema de planes reguladores y y ese es otro tema eso es otro tema y si es una marítima terrestre que era en el caso en que estaba realmente es un tema complicadísimo no puede ser posible que aquí un plan regulador costero para elaborarse dure de 8 a 10 años imagínese que la no heredía centro lleva 20 y no lo ha logrado sacar bueno dura bueno cuando usted no sabe cuándo va a salir ni cómo va a salir ni cómo va a salir debería ser un proceso muchísimo más expedito ¿por qué? porque usted empieza a discutir hoy qué comunión quiere y cuando saca el plan regulador ya tiene otra totalmente los tiempos no están acorde con la realidad no ni con el desarrollo y especialmente en las zonas costeras porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente viva mejor que tenga seguridad jurídica que tenga desarrollo ¿por qué? porque el momento que usted ordena eso tiene recursos para mejorar infraestructura para mejorar temas de educación para mejorar temas de conectividad para generar emprendimientos económicos turísticos de cualquier tipo y hoy tenemos un rezago enorme y mucho pasa por esta no me preocupo porque aquí en Costa Rica y no sé si en todo el mundo si no me afecta a mí no hay prisa así es y entonces ahí nosotros empezamos a ver que las cosas no caminan como dirían caminera y lo que me preocupa de esa reflexión que estoy totalmente de acuerdo es que con cada año que pasa la sociedad se hace más individualista no me interesa si no me afecta y eso está generando una bola de nieve que lleva al país a ver es mentira que estamos bajando el desempleo es que la gente está dejando buscar trabajo entonces ¿cómo está viviendo esa gente? ¿cómo está teniendo bienestar en sus casas? ¿cómo le está dando a comer a sus chiquitos? ahí viendo el estado de la educación siete de cada cien escuelas dan la currícula completa si no es a mí que me afecta con mis niños no me interesa pero estamos hipotecando esa generación para entre 15 años ¿qué trabajo van a tener? ¿qué formación van a tener? bueno ¿cómo le vamos a ofrecer a empresas que vengan al país si no tenemos gente con capacidades que tengan las condiciones suficientes que ha sido digamos de las cosas más importantes a la hora de que una empresa se venga a Costa Rica es nuestro capital humano la educación la educación la paz la democracia son elementos importantes esa seguridad que se genera alrededor del país ha hecho que muchas empresas decidan venirse a Costa Rica pero tenemos los tres pilares de ese gancho cojeando la seguridad ahorita está cojeando por no decir que está en el suelo la salud está cojeando por no decir que está en el suelo porque se agravó la lista de espera y se agravó el tiempo de respuesta para cirugías y demás y no fue excusa del COVID porque en el COVID obviamente se suspendieron muchos procedimientos en función de la atención de la emergencia pero no se hizo nada paliativo para volver a encauzar a los que habían dejado votados de no atención en consulta externa por ejemplo y tenemos la parte la otra que es la educación que ya uno no sabe ni para dónde volver a ver porque estamos en un problema serio a nivel de educación pública yo creo que eso es parte de cuando se llega a gobernar usted tiene que tomar decisiones en prioridades que quiere ser el tema financiero si era un tema importante el tema económico del país era importante que se asumiera y hemos visto de alguna manera nos guste o no buenos resultados alguna gente bueno nos preocupa el tipo cambio que todavía sigue bajo una tasa de política monetaria alta es decir y todavía un banco central no pensando en la gente y tratando de sostenerlo financieramente bueno uno podría medio entender algunas cosas el banco central se ha entretenido en buscar bases de datos de todo el mundo si si y si la FED dice no me muevo él no se mueve y si la FED sube sube o sea realmente digamos el análisis lo ha venido haciendo pero bueno tenemos gente que está hoy recibiendo en dólares el sector turismo y los exportadores como si estuviéramos en el 2016 ¿verdad? con los costos del 2023 con los costos del 2023 que aumentó porque aquí pagan en colones y están recibiendo en dólares como si fuera hace 7 años entonces si viene afectando bueno pero por lo menos hay ya no estamos al borde del precipicio ya eso lo pasamos ya eso lo pasamos es decir digamos que se ha ido ordenando algunos elementos económicos y uno podría decir bueno ahí va hay que darle señales yo le digo todo el mundo hay que darle señales a la gente de que se está pensando en ellos y que se está ayudando a las empresas y a las personas para que las cosas caminen muchísimo mejor eso por un lado el tema de salud si es un tema muy complejo pero hay acciones que pueden ir tomando de alguna manera que podrían ayudar también en el sistema completo y son cositas pequeñas hace uno o dos días el Ministerio de Salud anunció y la caja que iban a cambiar el papanicolado a otro tipo de examen de BPH el BPH además de que se hace una vez cada cuatro años es decir no es todos los años no es anuales detecta desde muchísimo más incipiente cualquier problema y entonces eso permite reducir no solamente el tratamiento y el costo que significa el tratamiento sino que en el caso del cáncer de CERVEX podría ser 100% evitar las muertes por cáncer de CERVEX y eso se logra generalizar aún más lo están haciendo para un sector de la población de mujeres podrían ampliarlo muchísimo más y podríamos garantizar digamos bajar costos bajar una serie de cosas tenemos que empezar a trabajar en temas de prevención se quedó botada la prevención y se quedó botada la visión integral de la salud y lo dejo claramente porque lo venía y toda una pareja que era de ético entonces terminan dándole la inyección terminan dándole las pastillas pero cuando empiezas a darte cuenta que tienen problemas de vista que tienen problemas de los dientes que tienen problemas de salud que tienen que hacer ejercicio que tienen que ir al fisioterapeuta tiene una variable muy grande entonces si uno no los atiende integralmente su salud a pesar de que tengan controlada el azúcar sigue cada día cayendo y cayendo y cayendo y bajando la calidad de vida muy rápidamente de esos tres pilares fundamentales para lo que es la atracción de nuestra gasolina que es el turismo la asamblea está consciente de los graves problemas porque desde afuera lo que se percibe en la sociedad es que están concentrados en investigaciones totalmente lógico y razonable hay temas que hay que valorar poner en el rutinio y en los directos con el ejecutivo también razonable porque tienen razón muchas veces la mayoría de cuando ponen el golpe en la mesa pero de estos temas salvo ahora que las sesiones extraordinarias toma X cantidad de proyectos en seguridad y me parece que ayer una subcomisión de una comisión en la asamblea dictaminó negativo el proyecto por ser presuntamente inconstitucional de estamos avanzando en algo que no está dando solución porque viene mal planteado bueno es que ahí es donde tenemos que sentarnos entre todos y hacer las cosas bien yo creo que el diálogo tiene que abrirse esto no es un tema de Carolina Delgado es un tema país y creo que y lo tienes claro son cuatro años para tratar de hacer las cosas correctas y eso pasa que más allá de lo que uno aspira más allá de lo que aspira un partido deberíamos estar pensando en que aspiramos para país y eso viene vamos a ver creo que si tenemos conciencia le hemos estado dando dinero a educación no hemos permitido que educación se quede afuera transporte de los muchachos que en algún momento el gobierno quiso trasladar los fondos ahorita sacamos dinero de lo que se presupuesto un poquito más en el tema de pago de intereses para meterlo en seguridad pero además ya cuando te das cuenta que llevan seis, siete años sin recibir dineros y más por el contrario cada vez menos, 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 menos esperamos que ese respiro de recursos puedan por lo menos darnos un poquito de aire para pensar algunas otras soluciones en el tema de la criminalidad yo lo dije tuve una enorme discusión con el tema del crimen organizado y lo sigo insistiendo es una discusión que tuvo diputada muy acalorada con diferentes flancos claro pero es que vamos a ver llevamos años de no discutir crimen organizado en la asamblea legislativa es decir todos los proyectos que han pasado tal vez en la última década digamos desde el 2017 que se hizo la jurisdicción especializada de crimen organizado nunca se discutieron por el fondo realmente era tal la prisa no surge no surge no surge y se aprobaron entonces no hemos entendido que la criminalidad ha variado suficiente para que nosotros tengamos una ley que responda a eso y no generar la seguridad jurídica que tenemos en este momento ¿verdad? y yo lo señalé la ley original de crimen organizado del 2009 y la ley de la jurisdicción tiene definiciones diferentes de crimen organizado o sea hoy creo que el país se merece una buena discusión sobre hacia donde nosotros queremos ir en temas de seguridad y pasa por una legislación ¿usted cree que la premura con la cual a veces se somete a presión a la asamblea legislativa para tomar decisiones hace que este tipo de detalles se pasen por alto y que los atienda el que sigue bueno es que ha sido y no desde ahora la vez pasada que fui deputada me acuerdo que yo me puse a la titulación en Villa Fronteriza y era la única no pierdo la costumbre ¿verdad? parte del hábito bueno es que hay que hacer lo correcto ¿verdad? siempre en todo caso siempre lo correcto va a ser lo correcto exactamente y entonces me acuerdo que en ese entonces llegó una gente y me decía mire deputada va a correr sangre y le digo yo bueno es que tienes un problema serio aquí tenés a tu mejor amiga a tu peor enemiga si lo es desde esa perspectiva pero para qué vamos a perder tiempo en buscar una solución que ya sabemos que no es solución que es inconstitucional en lugar de buscar alternativas reales que le den lo que usted quiere entonces ¿qué hizo el ejecutivo? desconvoca el proyecto entró el gobierno Luis Guillermo Solís aprueban la ley para titular en Villa Fronteriza y quiso la sala la trajo abajo y cuando nosotros estuvimos en esa discusión varios compañeros diputados lo que me decían mire ¿para qué te metes en esa bronca? déjala pasar igual la sala se lo va a traer abajo así me lo decían a mí a mí también me decían lo mismo pero entonces si yo sé que no está bien y me están pagando por hacer las cosas bien y para eso me eligieron yo no debería estar ¿el tiempo da la razón? el tiempo la da a veces muy largo pero si la da ¿y muy lento? pues en este país sí esa discusión y permítame que ahora que se está tocando el tema del crimen organizado haga la pregunta ¿rompió canales de comunicación suyos con la fracción con el gobierno con otras fracciones fue tan intenso como para haber roto esos canales? bueno yo creo que hubo una enorme presión del Poder Judicial para aprobar esto día y noche hubo una real intervención del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa para que esto se diera ¿estaban todos puestos de acuerdo dentro del Poder Judicial? porque por ejemplo en otros proyectos que se valoraron en la administración anterior el Ministerio Público decía una cosa el director del JOTAC decía otra cosa la Corte decía otra cosa el Defensa Pública decía otra cosa aquí sí estaban alineados tenían vamos a ver tenían una presencia terrible porque finalmente es lo que venía hablando desde el principio tenemos una mora judicial muy grande se pasa mucho tiempo en una investigación para que se haga una acusación y en principio la precisa era poder ampliar esas prisiones preventivas para poder terminar de hacer las investigaciones y poder llegar a una acusación imagínense que tanto urgía que hoy no han podido aplicar la ley me acuerdo que el fiscal llegó a decir el 7 de junio se cae el mundo si no aprobamos la ley porque vamos a tener que soltar a todo el mundo bueno al día de hoy no se ha podido aplicar la norma que están soltando a la gente pues según él no porque yo igual en la comisión de turismo que estábamos viendo temas de seguridad y él dijo el mayor problema de seguridad que tenemos aquí es crimen organizado y entonces le digo bueno ahora sí señor fiscal dígame qué ha hecho con la jurisdicción especializada dígame a quiénes le ampliaron previsión preventiva qué acciones han tomado y entonces volvió y me dijo yo no sé como que usted no sabe usted dijo aquí sacó 10 bandas 10 cabecillas de estas bandas porque van a salir y en ese momento 2-3 meses después de haber aprobado la norma la norma no sabía ni que se había aplicado realmente no se ha aplicado la urgencia no era que salieran o no la urgencia era aprobar una norma que finalmente era retroactiva para un error que se había hecho hace tiempos en la aprobación en la aprobación tardía en un desfase que hubo en su momento y no lo quisieron reconocer y no lo quisieron arreglar en ese momento verdad era muy difícil decir nos equivocamos nos hablamos de esta torta y fue muy difícil de poder judicial decir bueno lo voy a hacer por tramitación compleja en lugar de seguir aplicando una norma que ya no era vigente y han habido digamos observaciones que esas son las cosas que uno lamenta por el país por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho señalamientos al país hablando de más de dos millones de intervenciones telefónicas ilegales verdad es decir bajo el amparo de una ley que no existe entonces hay que tener mucho cuidado esa es la responsabilidad de nosotros y nosotras como diputadas de la república no es desde ahora lo hice en aquel entonces y cuando yo creo que algo no está bien lo voy a decir voy a votar lo que a mí y creo que lo correcto y retomando lo anterior eso le ha generado problemas pues claro que sí porque finalmente eso significa que sea disidente en algunos temas y cuál es el problema dentro de una democracia dentro de un órgano colegiado que tiene que tomar decisiones y todos piensan no igual no por supuesto no debería haber problemas verdad el problema es finalmente que que como diríamos la rebeldía es castigada para algunos y no para otros porque lo ven como una rebeldía yo siempre digo de previo a mi fracción o a las otras personas si voy a votar o a otros diputados de otras fracciones si voy a votar si voy a apoyar o no voy a apoyar por ejemplo yo no voté el resello de lo de Procomer de sacar a Procomer de la regla fiscal y todo el mundo dice pero Carolina pero qué importa si igual cuando hagamos la norma general digamos la reforma a la regla fiscal vamos a sacar a Procomer y yo les digo es que yo no voy a votar ir sacando instituciones porque me parece que no es lo correcto pero si voy a votar la reforma a la regla fiscal como un todo porque si no si vamos a irla sacando una por una cuando nos damos cuenta de para qué vamos a reformar si ya no hay ninguna adentro de la regla fiscal y fui la única además de los diputados de gobierno que votó en contra del resello la línea de fracción la línea de fracción para nuestro público en redes sociales y en FM la línea de fracción es la toma de decisiones dentro de una fracción que todos los miembros de la fracción llámese en este caso de la liberación nacional tienen que respetar para ir al momento de la votación eso en la asamblea actualmente se respeta no hablo solo de liberación sino la línea de fracción en general de las seis fracciones que componen el Congreso Yo diría que que hay dos fracciones que son las más sólidas en estos dos temas que es el Frente Amplio ¿verdad? ellos votan se mueven juntos para todo lado Son los más disciplinados Son los más disciplinados y los otros diría a nivel por lo menos de plenario no puedo decirte a nivel de comisiones Nueva República ¿Qué pasa diputada con la relación y con esas decisiones suyas de llevar la rebeldía que le dicen a usted con el Ejecutivo? ¿Cómo se ha comportado esa relación con el Ejecutivo? Porque en un momento ha sido tenso pero en otro momento se ha visto una relación más tranquila con el mismo presidente Bueno, yo creo todo esto arranca con Eurobonos creo que eso fue en gran medida pero y nadie lo cree yo tomo una decisión de estar con los seis mil millones en el tema de Eurobonos sin haber conversado con el Ejecutivo fue una decisión propia tuvimos al presidente del Banco Central tuvimos al ministro de Hacienda iniciamos no era la única diputada éramos como cinco o seis diputados de la fracción que estábamos con los seis mil millones y cuando hubo un giro dentro de la fracción en esa línea yo les digo bueno dígame técnicamente porque tenemos que pasarnos de un monto a otro eso pues me generó una cercanía con el gobierno porque estábamos en la misma posición ¿verdad? y colaborando en eso lo que les decía primero el país antes de todo esos momentos tensos y laxos son coyunturales dentro de la administración no quiere decir que el abrazo con el presidente se replique al día siguiente porque otro tema puede tenerlos en puntos distintos bueno empecemos porque no me ha convocado ningún proyecto a las comisiones si fuera que que hubiera una relación muy muy estrecha obvio que tendríamos los proyectos convocados pero realmente no los tenemos ¿cuáles son los proyectos estrella de la diputada Carolina Delgado? con la experiencia de esta ser la segunda asamblea con los tiempos que uno dice cuando uno entra la primera vez y dice tengo cuatro años y ahí voy y todo el mundo me va a decir que sí porque este es el mejor con esta resolución la pobreza del mundo pero cuando va caminando el año y la administración uno dice a la pucha cuatro años aquí no es nada con los tiempos esa etapa usted ya la quemó en la anterior vez que fue diputada en esta usted ya viene con el panorama más claro el sistema informativo sin basura vamos limpia en el camino ¿cuáles son los proyectos y cómo cree que va a terminar los cuatro años con esos proyectos de estrella? bueno hay en diferentes ramas vamos a ver en el tema de turismo tenemos proyectos que son pequeños pero que podrían ser interesantes mueve la aguja mueve la aguja y hay uno que ni siquiera está en turismo que está en gobierno de administración que hoy estoy en gobierno de administración que es una reforma integral a la ley de zona marítimo terrestre que es importante porque ahí no se mueve nada hoy y estamos hay que hacer un texto sustitutivo el actual no está bien pero tenemos esa chance ahora en este periodo extraordinario para tratar de llegar a un punto de encuentro tenemos un proyecto interesante que viene de la administración anterior que tiene que ver con la regularización de los asentamientos informales y todo el tema de titulación era el proyecto de Luis Fernando era el proyecto de Luis Fernando que lo tomamos y no estaba bien verdad pero si queremos tomar la idea de Luis Fernando Chacón vamos a ver hay gente que ha vivido toda la vida en 100 metros cuadrados toda la vida 30, 40 años y resulta que hoy no lo puedo titular porque no mide 120 no tiene sentido así es hay que empezar a decir en esta norma cómo podemos flexibilizar algunas cosas que ya están consolidadas y poder regularizar ahora de la mano de eso tenemos un conflicto enorme y es que el MIVA por sí mismo ellos pueden atender dos asentamientos al año y hoy tenemos más de 600 más de 600 al último corte sí al último corte entonces ¿qué significa esto? que a pesar de que nosotros podamos flexibilizar la norma que podamos por ejemplo hay temas como que si yo voy a titular le dicen bueno venga me paga todos los impuestos atrasados y entonces resulta que que cuando agilizas eso la municipalidad viene y te pone una factura de 6 millones peor que la caja peor que la caja entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a autorizar a las mismas municipalidades para que ellos puedan condonar ese pago es decir estamos tratando de ver ya nos hemos reunido con el INMAS nos hemos reunido con las diferentes instituciones para poder ver cuáles son esos puntos ¿verdad? de inflexión que tienen ellos para poder organizar las cosas por ejemplo el INMAS tiene más de 33 mil casos 33 mil casos pero hay algunos que no puede solucionar por ejemplo si es un súper resulta que yo tenía una casa hice mi súper y ese es mi negocio yo no le puedo titular así es porque ya tiene doble porque no es no es no es no es residencial entonces hay que buscar un mecanismo porque todo le va a decir no no como usted tiene súper váyase de aquí no lo haga ese es un tema para mí importante el otro tema que hemos venido trabajando tiene que ver con el tema mujeres todo este proceso para agilizar todo este proceso judicial y no re-victimizar más a las mujeres y estamos trabajando también toda una serie de proyectos que tiene que ver con inclusión financiera ¿en qué sentido? vamos a ver hoy para poder una mujer acceder a un crédito no tiene condiciones porque no tiene que poner de garantía no pasa por por un proceso previo que pueda garantizar en el mediano y largo plazo que pueda pagar venga el sistema financiero ve hacia atrás pero no ve hacia adelante no ve hacia adelante entonces bajo ese escenario no puede entrar entonces una alguien que se independice que no tenga pareja que no tenga los estudios que no tenga una serie de condiciones no puede acceder a ningún tipo de crédito porque no lo permite hoy el sector financiero le sumo un arista a esa idea que está desarrollando para que la pueda considerar recientemente y está en el canal de YouTube de Red Democrática entrevistamos al presidente de la Cámara de Detallistas y él decía número uno y lo he venido repitiendo en un par de programas anteriores el AMPA nos ve como su caja chica cuando se les acaba efectivo van al comercio del barrio y asaltan y van en combate efectivo número uno y número dos es el hecho que a mí más me preocupó y es que el MEIC les dijo si ustedes se inscriben como PYME en el MEIC van a tener puerta abierta en el sistema financiero por un protocolo que estamos haciendo por el FUE de PYMES no funcionó ellos dicen que hicieron eso más bien ahora están como un ente oficial de inscripción de PYMES para el MEIC la cámara como tal y cuando llegan al banco le dicen que bonito que lindo pero no sirve para nada en el sistema financiero entonces los detallistas que son el 90% de la productividad de Costa Rica no tienen apalancamiento financiero bueno eso es parte de lo que estamos analizando en este momento porque deberían haber avales debería haber una serie de elementos que les permita acceder a créditos y mejores condiciones porque al final cuando nosotros creamos banca de desarrollo en algún momento que no tiene banca de desarrollo anda por los 15 años 15-20 años si por ahí tiene mucha plata guardada tiene plata guardada pero les queda muchísimo más sencillo no hacerle un pequeñito es más fácil dar un crédito de 10 millones que dar 15 créditos más pequeños y eso es esa donde tenemos que ir porque lo que necesitamos es democratizar el proceso y que tengan acceso y yo hablo de mujeres porque finalmente en la lista somos las últimas si yo logro que las mujeres puedan acceder a créditos en medio de eso vienen todos los que están de manera intermedia y en el tema de la mujer normalmente su desarrollo de emprendimiento lo hace en la casa y no puede hacerlo en la casa porque las municipalidades no le dan la patente porque es una casa bueno ya ahora estamos ya ahora estamos con un proyecto de casa de vivienda productiva yo voy a presentar un proyecto que tiene que ver con si y ahora también se acaba de aprobar otro que tiene que ver con pagos retroactivos es decir yo empecé un emprendimiento y de un momento otro le digo a la municipalidad bueno tengo y le pago esos seis meses que yo ya estuve trabajando ¿verdad? yo lo había puesto al revés yo dije bueno yo arranco le digo a la municipalidad voy a arrancar mi negocio como en Estados Unidos deme tiempo deme tiempo deme seis meses hace meses un año escalonado hasta los tres años que ya estamos tablas exactamente digamos nosotros lo hicimos seis meses lo también dijimos no necesita el uso del suelo es decir porque hay lugares que son residenciales y que yo tampoco tengo vamos a ver no estoy abriendo una soda estoy haciendo mis manualidades o estoy haciendo diseños o estoy haciendo un comercio en línea que no tengo una puerta abierta y que no está afectando digamos en que entro y salga gente de mi casa y la otra parte que tiene que ver con el permiso de salud ¿verdad? en algunos casos no es necesario el permiso de salud es decir tiene que tener ciertas consideraciones pero si yo no estoy cocinando si yo no estoy utilizando gas si no estoy haciendo nada que podría ser peligroso porque yo voy a tener que verme entrabado en eso porque no es solamente eso es el costo que significa o sea yo cuando veo y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y mejor no hago nada y entonces sucede que toda la plata que tenemos con FOMUJER que tenemos con FIDEIMAS que le están dando a las mujeres para generar emprendimientos no lo hacen termina pagando agua, luz y teléfono así es y comprando comida subsistiendo subsistiendo en lugar de estar realmente generando emprendimientos como dirían algunos no le demos el pescado enseñémosles a pescar bueno no le demos las posibilidades para que lo que se le dé a pescar no para poder subsistir porque 467 mil personas que están en pobreza necesitan también un lugar para vivir así es y condiciones mínimas por eso vamos como si lo ve uno no primero tenemos que vivir una vida en calidad sin violencia ¿verdad? y en seguridad si lo necesitamos y ahora tenemos un enorme reto ante los gobiernos municipales que deberían estar pensando en seguridad ¿cómo ven las elecciones del febrero del 24? yo para mí estas elecciones y no lo digo como liberacionista lo digo como mujer para mí realmente me genera mucha alegría de ver la cantidad de mujeres que están participando ir en paridad a pesar de lo que digan algunos es que primero es por ley se tuvo que hacer por ley porque ordinariamente no se logró pero está por ley está por ley ahorita hay un par de partidos que dicen que los están obligando es una ley bueno la ley existe desde el 2009 que nos había costado a nosotros llegar a este punto de muchas maneras amparos que presentaron acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la sala desde el 2015 donde dicen que sí que todo tiene que estar en paridad hace cuatro años nosotros presentamos acciones que vinieron a resolver en febrero de este año es más nosotros un grupo de mujeres de diversos partidos le pusimos una acusación en aquel entonces a magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones por incumplimiento de una orden judicial donde decía que todo tenía que ir en paridad la fiscalía lo desechó a puertas pero ya cuando ya empieza a moverse cuando ya la gente entiende especialmente las mujeres entienden que teníamos que participar en paridad empezó a ser un tema del día a día y eso hace que hoy tengamos y la lucha de muchas mujeres yo no digo que es un tema exclusivo de ahora ni de hace un par de años no esto si vemos nuestra participación en paridad viene desde que empezamos a pelear las cuotas desde el siglo pasado aquí en Costa Rica y sí cuesta hace cuatro años el presidente de mi partido dijo que no estábamos calificados para ir a administrar una municipalidad y claro que lo estamos las mujeres se estudian más que los hombres en Costa Rica se gradúan más que los hombres siempre hemos estado en organizaciones de base haciendo el trabajo comunal ¿por qué cuesta tanto ese entendimiento? es que como que usted le diga está sentado en esta silla y le dice no, no le toca el banco de aquí a la par me acuerdo que un compañero no, no es que lógico si usted tiene si usted como chiquito le dan siempre un helado y usted tiene que partirlo a la mitad y darle la mitad al otro hay que aprender a hacerlo hay que aprender a compartir ese espacio y eso es lo que no se ha aprendido y si ha entendido las maravillas que genera todo la nueva visión de desarrollo la parte social que nosotros incorporamos y también la parte técnica que incorporamos alrededor del análisis de la situación del país y de las soluciones que generamos entonces no hemos entendido que en lugar de pelearnos deberíamos estar trabajando juntos tanto hombres como mujeres diputada en los pocos minutos que nos quedan de programa ¿cómo evaluar al gobierno? bueno yo diría que en el tema como arrancamos al inicio en el tema económico hay grandes señales para el país y lo hemos venido viviendo me parece que hay que ordenar que hay que avanzar más rápido en temas lo dijimos de educación ¿qué es lo que más les ha costado a esta administración entender para asumir le voy a decir el efecto si yo y es una de las cosas que ha venido hablando la gente usted no puede gobernar solo usted puede tener las mejores ideas pero usted tiene que tener un buen equipo y yo no digo que tenga gente mala es que no era equipo de previo cuando venían y además tienes que tener un orden una priorización de lo que quiere ser usted no lo puede hacer todo escoja dos tres cosas metas en eso y lo demás administralo para que esté tranquilo administralo y vaya generando mejoras y va generando mejoras y va generando mejoras si la prioridad es el tema económico el tema salud el tema de educación que son ejes importantes lo acabamos de decir bueno entrémosle a esos temas y yo creo que esa priorización es importante usted no puede atender y es imposible cuando usted en una comunidad le dicen cien cosas y yo siempre les digo prioricen porque yo no puedo ayudar en las cien cosas cuáles son las más importantes entonces dice bueno ahora sí en esto y eso es más hasta te dicen cosas y ayer le he conversado con él y me decía claro es que en eso ustedes no tienen nada que ver como diputado le digo no no tengo nada que ver pero es un problema ahora dentro de lo posible en qué nosotros podemos resolver y en qué tengo posibilidad de resolver porque a veces tal vez yo no lo vea pero está la oportunidad para hacer cosas y ese es el día a día que tiene que tener el ejecutivo el ejecutivo caminaría más tranquilo más rápido y más eficiente si tuviera canales de comunicación con los diferentes actores del país en lugar de estar buscando la fricción con o sin razón en cada uno de ellos bueno yo creo que los espacios de acuerdos sería lo importante y creo que lo ocupa el país lo ocupamos todos todos somos corresponsables de lo que está sucediendo yo no puedo echarle la culpa ni a este gobierno ni al anterior hay toda una responsabilidad y a veces criticamos las asambleas legislativas anteriores cuando les tocó asumir ciertas responsabilidades del país que no lo asumía el ejecutivo en su momento así es y creo que fuimos hasta mezquinos algunos en no reconocerlo hoy por ejemplo si no se hubiera aprobado regla fiscal si no se hubiera aprobado algunas legislaciones que están sosteniendo o que puedan generar que han venido generando resultados pero que fueron muy señalados en su momento entonces cada uno tiene que asumir su responsabilidad si finalmente del diálogo no sale nada pues caminamos aparte pero hay que intentar siempre dialogar hay que intentar siempre dialogar finalmente una pregunta a futuro la diputada Carolina Delgado al 2026 de aquí hasta allá ¿cómo se ve? yo trabajando mucho me parece que que el proceso político para mí ha sido muy muy imprevisto diría siempre he estado y nadie me creía a mí no me gustaba la política cuando arranqué hace muchos años y en este preciso momento yo no iba a volver se dieron las circunstancias y nunca había sido tan sencillo que se dieran las oportunidades tan fácil el paso sí bueno fácil no por 35 años de estar trabajando en política y procesos internos me veo peleando tratando de resolver los problemas que veníamos conversando hacer un esfuerzo de país para que entendamos hacia dónde tenemos que ir hacia adelante creo que hay que hacer un esfuerzo por cambiar la manera de hacer política creo que si no lo hemos entendido no vamos a lograr que el país que el país eche para adelante Costa Rica ha sido un tesoro escondido que todo el mundo ve y es más cuando usted va afuera todo el mundo se lo dice es que Costa Rica es otra cosa y no no hablamos de Costa Rica Costa Rica está mejor que nosotros es que Costa Rica Costa Rica Costa Rica y uno si supiera sí cómo estamos aquí en pie cómo estamos bueno hay que aprender y saber que la política ha cambiado que hay que tomar decisiones y que hay que ponernos de acuerdo para poder hacer las cosas diputada muchísimas gracias mucho gusto y gracias por sacar el tiempo por explicarnos muchas cosas por dibujar la asamblea y el país que usted anhela es parte del espacio y a todos los que han estado en sintonía en 89.1 en redes sociales y muy pronto en el canal de YouTube este tipo de ejercicio nos hace entender mucho más mente abierta qué es lo que está pasando ni todo es malo ni todo es bueno todos estamos construyendo el asunto es co-crear si todos nos juntamos y aportamos en la solución el café va a salir más rico así que esa es la voluntad de Red Democrática muchísimas gracias a todos y hasta la próxima si Dios así lo permite esto ha sido todo por hoy en Red Democrática los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro